Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión seguimos trabajando con el módulo RFID de la marca Turk, pero ahora lo vamos a comunicar con un PLC de la marca Keyens. Específicamente el modelo es el KV8000. Dicho PLC soporta el protocolo de Ethernet IP y este es el protocolo que utilizaremos para la comunicación. El PLC actuará como el escáner y el módulo RFID trabajará como el adaptador. Específicamente el modelo de nuestro módulo RFID será el Teben-L5-4RFID-8DXP-CDS. Con este dispositivo ya hicimos algunos videos. Hay un video específico en el que vemos a detalle la configuración de este dispositivo. Lo dejaré en la parte superior en caso de que lo quieran ir a ver. También lo dejaré en la descripción. Así, a grandes rasgos, los primeros cuatro puertos los podemos utilizar para conectar cabezales de escritura o lectura RFID. Y los cuatro puertos restantes podemos utilizar las ocho señales, ya sea como entradas, como salidas o en combinación entradas y salidas. Vamos a utilizar este cabezal, este modelo de lectura, de escritura RFID, utilizando el modo compacto HF, High Frequency. El modelo en específico es el TN-M18-H1147. Y también para la lectura vamos a utilizar unos tags, el TWR30-B128. Aunque aquí aparece el R50, la única diferencia es el tamaño. Bueno, pues este video espero que les sea de ayuda. Los invito a verlo. De verdad es muy interesante. Si ustedes tienen otro dispositivo que quieren comunicar con este PLC a través de Ethernet IP, este video les puede dar una idea de cuál es el procedimiento que deben realizar. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita. Y en caso de que les guste o les sea de ayuda este video, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a ver a grandes rasgos cómo se configura este dispositivo. Y después pasaremos al KV Studio para programar nuestro PLC. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos el PLC, como lo habíamos dicho, el KV8000. Y también tenemos nuestro módulo RFID. En específico, en el puerto número 0 tenemos el cabezal de lectura y escritura RFID-HF. Y aquí tenemos los tags que vamos a utilizar para las pruebas. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro buscador de preferencia. Yo voy a utilizar Chrome y tenemos que escribir la siguiente dirección. Tur.de diagonal en. Le damos Enter. Después aquí en el área de búsqueda vamos a colocar el modelo de nuestro dispositivo. Si ustedes tienen alguno diferente, siempre y cuando soporte Ethernet IP, también les va a servir esta información. Seleccionamos la primera opción. Aquí aparecen algunos manuales. Ustedes, si quieren, los pueden obtener. Yo les recomiendo utilizar este, en específico, EDS File. Después vamos a ir a Function Block Library. También este vamos a obtenerlo. Y después vamos a esta opción. Le damos clic. Después aquí nos vamos a Software. Y después aquí vamos a hacer un filtro. Vamos a quitar este filtro. Vamos a poner el filtro de Códesis. Aquí ya tenemos el filtro. Vean cómo aparecen diferentes versiones de Códesis. Las cuales contienen información necesaria para poder trabajar con los dispositivos marca Turk. Yo tengo esta versión. Actualmente ya hay una más nueva. 3.5.16.30. Yo voy a utilizar esta. Si ustedes quieren, pueden utilizar esta. Simplemente es de que ustedes presionen aquí. Le voy a poner en abrir una nueva pestaña. Después en esta opción, lo abran este. Y le den clic. Y de esta manera simplemente es esperar a que termine para poderlo instalar. Yo le voy a poner Cancelar. Después me voy a regresar aquí. Le voy a quitar el filtro. Vuelvo a poner aquí Service Tool. Y le recomiendo también obtener este software. Tour Service Tool. Aquí le presionan. Le dan clic aquí. Y de esta manera ustedes ya esperarán a que lo tengan en su computadora. Y lo puedan instalar. Una vez que tengan los dos software instalados. Vamos a ir primero con Tour Service Tool. La idea es que aquí le pongamos Buscar. Y cambiar la IP de nuestro módulo RFID. Aquí ya nos aparece el dispositivo. Mencionar que el modo que tiene ahorita es PGM-DHCP. Es importante. Este modo nosotros lo podemos cambiar con esta mirilla que está aquí. Simplemente abrimos esta mirilla. Y en la parte de abajo están unos switches rotativos. Debemos de colocar un 60. Y el modo en el primer switch son 3. Vamos a poner el primero en 1. Y de esta manera podemos nosotros cambiar la IP desde este software. Entonces aquí yo le voy a poner en cambiar. Le voy a poner un 70. Pongo Set in Device. Y de esta manera ya tiene la IP nuestro dispositivo. Voy a quitar esto. Y ahora sí vamos a abrir Codesys. B3. Pero SP8 Patch 1 es el que yo tengo específico para Tour. Aquí importante. Tenemos que poner Package Manager. Aquí le ponemos Package Manager. Vean como yo ya lo tengo. Aquí ustedes le deben de poner en instalar. Deben de donde ustedes tengan su archivo guardado. Lo seleccionan. Le ponen en abrir. A mí me parece que ya ha sido instalado. Entonces yo simplemente le voy a aceptar. Vamos a crear un nuevo proyecto. Standard Project. Le ponemos TURC. Y un bajo. Keyens. Lo guardan en la carpeta que ustedes deseen. Le ponemos OK. Y aquí simplemente seleccionamos el dispositivo. Muy bien. Seleccionamos ladder como el lenguaje de programación. Le damos doble clic aquí a Device. Le damos doble clic aquí a Gateway. Nosotros ya estamos conectados por Ethernet con nuestro dispositivo. Estamos en el mismo rango de IPs. Lo seleccionamos. Después aquí a PLC Settings. Presionamos esta opción. Y le ponemos Enable 2. Para que siempre esté actualizando las variables que se encuentran aquí. Muy bien. Ahora recordarán de videos anteriores. Vamos a compartir dos datos. Primero vamos a ir aquí. Recuerden que estos tres vienen siendo el puerto 0 para el cabezal de lectura y escritura de RFID. Después estos tres vienen siendo el puerto 1. Después estos tres vienen siendo el puerto 2. Y estos tres corresponden al puerto número 3. En esta parte de XP corresponde a las señales del puerto 4 al puerto 7 que pueden ser entradas o salidas. Nosotros nos vamos a enfocar en esta parte. En el puerto número 0. Vamos aquí. Importante aquí. El modo debe ser HF Compact. Es el modelo de nuestro cabezal de lectura y escritura. Si ustedes tienen otro. Pues aquí lo pueden ir colocando. Este es como que uno de los parámetros más importantes. Después aquí HF Compact y O Mapping. Nos vamos a enfocar en esta opción. Tag presente. Cuando un tag está presente. Este dato se pone en 1. Vamos a verlo. Vamos a ir aquí en línea. Vamos a poner que si queremos cargar la información. Y aquí vamos a ponerle run. Vean yo cada vez que yo acerco un tag. Se pone en 1 nuestra señal de que hay un tag presente. Entonces esta información la tenemos que enviar a nuestro PLC Keygens. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos que crear unas variables. Así como lo habíamos hecho anteriormente. Aquí le ponemos tag present-port-0. Y tenemos que escribir. Y tenemos que escribir donde está. Aquí tenemos que direccionarlo. Add. ¿Dónde está este? Corresponde a la dirección %ix4.0. Aquí le ponemos %ix4.0. Es de tipo booleano. Y cerramos con punto y coma. Muy bien. Ahora, esta información vamos a ponerla aquí. Vamos a poner aquí tag-present-present-0. Y la tenemos que enviar a nuestro PLC Keygens. Pero, ¿a qué dirección? ¿A qué variable? Bueno, tenemos que ir aquí. Tenemos que agregar un módulo. Aquí le ponemos agregar dispositivo. Es un dispositivo de Ethernet. Le damos doble clic. Después, aquí seleccionamos el dispositivo que se acaba de agregar. Ethernet IP es un esclavo. También le damos doble clic. Después, aquí en este dispositivo que agregamos. Tenemos que agregar el tipo de dato que nosotros necesitemos. Vean, todos estos son de una palabra. 16, dos palabras, 32. Nosotros vamos a elegir la opción de 16 palabras de entrada. Y también 16 palabras de salida. Las entradas son las señales que el Keygens le va a enviar. Aquí vamos a recibir. Y las salidas son las señales que nuestro dispositivo Turk le va a enviar a nuestro PLC. Entonces, si nosotros queremos enviarle, tenemos que irnos aquí a las salidas. Vamos a irnos a la palabra número 0, que corresponde a la dirección QW281. Como es de tipo booleano, vamos a escribirle específicamente a una variable QX, a la dirección QX562.0. Por lo tanto, aquí vamos a ponerle KeygensOutput-W0. Va a corresponder a la palabra número 0-0, que corresponde al bit 0. Le ponemos add, y recuerden que es por ciento QX562.0. Dos puntos es de tipo booleano. A ver, vamos a ver si no nos equivocamos. QX562.0 QX562.0 Entonces, ahora sí le ponemos aquí KeygensOutput-W0-0. De esta manera, cada vez que nosotros pongamos un tag cercano a nuestro cabezal de lectura, vean como aquí, ponemos aquí en run, se pondrá en 1 y se activará la salida para nuestro PLC. Ahora, también queremos enviar la información obtenida. Si nos vamos en línea aquí, recuerden que la información leída se encuentra en, donde dice ByteRead, que corresponde al puerto 0. Recuerden que estos tres corresponden al puerto número 0. Entonces, nos vamos aquí a ReadMapping. Y la información, recuerden, vamos a utilizar estos dos bytes que corresponden a una palabra. Si yo pongo un tag, aquí está la información, pongo otro, la información cambia, pongo otro, la información cambia. Cada tag tiene una información específica, una información única. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en la dirección IB18. Vamos a crear otras variables. Aquí le vamos a poner RFID data port 0 add. Y le vamos a poner aquí por ciento IB18. Como quiera, vamos a regresar para comprobarlo. Por ciento IB18. Y aquí le vamos a poner dos puntos. Va a ser de tipo Word. Al ser de tipo Word, lo que hace es que toma la información que se encuentra en IB18 y también en IB19. Recuerden que un Word son dos bytes. Y ahora aquí vamos a poner KeyGens, guión bajo, output, guión bajo, W1. Ahora, esta salida, ¿a dónde va a apuntar? ¿Cuál será la dirección? Pues va a ser la dirección de nuestra palabra número 1, que sería esta. QW282. Ponemos aquí por ciento QW282. Dos puntos. Va a ser de tipo Word. Y cerramos con punto y coma. Por lo tanto, aquí le ponemos Insertar abajo. Ponemos este módulo. In, en, en, o. Aquí le ponemos Move. Y vamos a poner que siempre esté activo. Le ponemos True. Aquí tenemos que ponerle que cuando lea RFID, data por cero, que lo escriba en KeyGens, guión bajo, output, guión bajo, W1. Ahí va a escribir nuestra información. Ok. Ahora vamos a cargar. Vamos a ver si está funcionando. Vamos a cargar la información. Ponemos aquí. Y vean cómo aquí la información leída la mueve a nuestra salida. Aquí nos aparece esto en rojito. Nos falta hacer una configuración. Tenemos que darle doble clic aquí. Tenemos que darle aquí en la interfaz. Tenemos que colocar la IP de nuestro equipo, que es la 070. Le ponemos aquí OK. Y ahora sí, volvemos a cargar nuestra configuración, nuestro programa. Aquí ya nada más le ponemos en Run. Regresamos a nuestro programa. Y aquí estamos. Aquí está la lógica. Esto está en rojo porque no hemos hecho la comunicación. Ahora sí, esto hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a abrir KV Studio en su versión 11 para conectarnos al PLC. En este caso, pues, yo ya sé que mi PLC tiene la IP 010. En caso de que ustedes no sepan, yo les recomiendo utilizar la comunicación por el medio del cable de USB. Aquí yo le pongo Monitor, Setup Communication. Y ustedes pueden elegir aquí USB. Le voy a poner Ethernet. Le voy a poner aquí como quiera buscar el dispositivo para que vean que ya tenemos la comunicación. Lo selecciono. Le pongo aquí seleccionar. Le pongo OK. Y aquí en simulador vamos a ir leer desde el PLC. Yo les recomiendo aquí seleccionar todo, después ejecutar. Y aquí tenemos la información que actualmente tiene nuestro PLC. Vean, ahí ya estamos en línea. Aquí nos está en Run. Yo aquí lo pongo en Run, por ejemplo. Ahí está en Run. Aquí lo pongo en Stop. Yo apago y prendo esta bobina y ahí estamos en línea. Aquí, como nosotros utilizamos un dispositivo, damos de alta a un dispositivo por Ethernet IP. Le ponemos aquí en Editor. En esta parte se fijan está la configuración de nuestra unidad. Si aquí desglosamos esta parte nos habilita el protocolo que soporta nuestro PLC, que es Ethernet IP. Le vamos a dar doble clic aquí y vean cómo nos aparece esta ventana Ethernet IP Settings. Vamos a ir a esta opción de EDS Files. Vamos a poner a Rec. Se acuerdan que hace un momento nosotros obtuvimos una versión. Vamos a ir aquí a Documentos. Vamos a ir aquí a Productos. Vamos a ir aquí a Turk. Yo aquí ya lo tengo. Y aquí tenemos el EDS, el archivo EDS. Lo vamos a instalar. Le ponemos aquí en Abrir y esperamos a que se instale. Vean cómo aquí ya nos crea una carpeta y también aparece aquí el dispositivo. Lo único que tenemos que hacer es darle clic, arrastrarlo y colocarlo en esta parte. Tenemos que asignarle una dirección en el nodo y la dirección IP. Recordemos que la IP de nuestro dispositivo es la 070. Como quiera vamos a abrir el software para que vean el de Tour Service Tool. Vean aquí cómo dice 070. Entonces nosotros aquí le ponemos un 70. Le damos en OK. Importante aquí tenemos que ver las direcciones. Aquí nos dice que las entradas están desde la palabra 00 hasta la palabra 07F. Y las salidas a partir de la palabra 080 hasta la 0FF. Esto es muy importante. Ustedes la podrían editar, pero yo les recomiendo que se quede tal cual. OK. Aquí tenemos las entradas y las salidas. Vean 080. Aquí está 080. Y la última 0FF. 0FF. OK. Aquí le ponemos ya en cancelar. Cerramos esta opción y nos dice que han cambiado la configuración. Y le vamos a poner que sí queremos guardarlo. Cerramos también esta opción. Y también le ponemos aquí que se ha guardado. Importante también. Esto que tiene este rack puede cambiar. Ustedes pueden tener nada más uno de entradas, uno de salidas. O pueden no tener alguno. Esto va a ser diferente para cada quien. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Aquí nada más le damos que sí queremos guardar la configuración. Y ahora pues aquí tenemos. Le damos doble clic. Vean aquí. Ya está nuestro dispositivo. Como lo habíamos colocado. Vamos a cerrar. Cerrar. Habíamos dicho que estaba en la dirección W00. Entonces aquí yo voy a agregar un nuevo escalón. Insertar. Empty Room. Y recuerden que habíamos dicho que aquí nosotros en la palabra W0.0 es donde vamos a enviar la información. Entonces aquí nosotros debemos de agregar LD para cargar un contacto. Voy a poner W00.0. Ahí es donde nosotros vamos a recibir la información de si está un tag presente o no. Y yo aquí voy a poner una variable que se va a llamar tag present. De hecho aquí ya la había creado. Port 0. Le pongo sobre escribir. Ahí está. Vamos aquí a monitor. A ver si es cierto. Cuando le ponemos monitor es como transferir a nuestro PLC. Le ponemos ejecutar. Cambiar a modo de programa. Y cuando termine lo volvemos a regresar a modo run. También es importante mencionar que aquí en esta parte se encuentra un switch. Debe estar en modo run este switch. ¿Ok? No debe estar en programa. Como pueden ver aquí ya está la comunicación. Está en verde, en verde y en verde. Ahora miren aquí tenemos la imagen. Vamos a poner esto de este lado. Esto del lado derecho. Y vean como cada vez que nosotros acercamos un tag. Aquí recibimos la señal. Aquí estamos recibiendo el 1. De un tag presente. Después acercamos otro. También tenemos un tag presente. Y otro y tenemos el tag presente. Ok. Entonces digamos que la comunicación ya se está realizando de manera correcta. Ahora el siguiente paso es recibir la información contenida en cada uno de nuestros tags. Vamos a ir ponernos aquí en editor. Aquí vamos a insertar un empty run. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner ldcr always on. Y vamos a colocar aquí. Nomás vamos a escribir cualquier letra y le ponemos un move. Move data. ¿Qué vamos a mover? Vamos a mover la información contenida en w01. Que es el del esclavo. La señal 1. El elemento 1. Es la palabra 1. Y lo vamos a mover a una variable. Vamos a poner aquí dm100. Una variable cualquiera. Aquí le ponemos nada más enter. Entonces toda la información contenida aquí nos la va a mover a esta variable. A esta dirección. Vamos a poner aquí en monitor. Aquí se va a descargar. Ponemos plc transfer. Con modo de monitor. Ejecutamos. Ponemos en modo run. Al terminar. Y vean como aquí ya está moviendo la información. Aquí se contiene la información que tenemos actualmente. Si nosotros le ponemos por ejemplo aquí en bash monitor window. Aquí vemos como en w01 estamos recibiendo información. W00 es donde está el tag. Si yo pongo el tag. Ponen 1. Si yo pongo otro tag. Cambia la información. Lo quito. Se pone en 0. Pongo otro tag. Cambia la información. Y así constantemente. Aquí por ejemplo voy a poner del lado derecho esto. Vamos a poner esto acá. Y ahora aquí vamos a abrir la información también que contiene este. Ponemos windows izquierda. Este vamos a ponerlo en la parte inferior. Este lo ponemos acá. Es que quiero que se vea todo para que vean que todo es en tiempo real. Y vean. Aquí por ejemplo yo pongo un tag. Vean como aquí yo recibo un 1. Mando el 1. Y estamos mandando 57.749. Y aquí está la información. Después pongo otro tag. Aquí está el 1.32628. Y aquí está la información. Y así sucesivamente. Vean como cada vez que nosotros ponemos un tag. La información va cambiando y se va actualizando el dato. Hasta aquí pues podríamos decir que estamos cumpliendo la información necesaria del video. Y bueno. En caso de que quieran también utilizar las entradas o salidas. Pues simplemente seguir el mismo concepto. Crear una variable. Por ejemplo sensor 1. Sensor 2. Darle una dirección. La dirección recuerden está aquí. De x.i.o.mapping. En esta parte estaría la dirección de las entradas. Aquí por ejemplo para esta sería. Y x 704.0.1.2. Y para las salidas en caso de que también las quieran habilitar. Q x 560.560.0.1.2. Y así ustedes pueden ir creando las diferentes variables. En la parte superior. Crean la variable. Y nada más le indican la dirección. En qué dirección está cada una de las señales. Y pues de esta manera ya podrían ustedes lograr la comunicación. Ok. Antes de finalizar. Comentarles que una vez que ustedes ya tengan su configuración realizada. Es importante presionar este botón. Create boot application. Para que cuando ustedes apaguen y enciendan su módulo RFID. Continúe con esta configuración. Y también importante descargar el código fuente. De esta manera cada vez que ustedes quieran extraer la información. Pues la pueden modificar. Muy bien. De otra manera si no descargan el código fuente. Si alguien más viene o ustedes mismos vienen y quieren extraer el proyecto. No lo van a poder hacer para hacer una modificación. Ok. Bueno pues esto sería todo de parte de este video. En caso de que les haya gustado. Les haya servido. Les haya sido de utilidad. Este pues un me gusta siempre es bienvenido. Si no están suscritos. Los invito a suscribirse al canal. Activar la campanita. Y bueno pues espero que estén muy bien. Agradecerles el apoyo que le han brindado al canal. Muchas gracias y pues saludos.